Iniciamos media hora antes la transmisión de TCS Noticias a raíz de esta emergencia, de este fuerte sismo o terremoto, como los expertos aseguran, es la misma situación que se registró a las 3 de la madrugada con 3 minutos con una magnitud, un potente terremoto 6.8 grados con epicentro a 66 kilómetros frente a la costa de la libertad al sur de la playa Misata con una profundidad de 48 kilómetros. Eva, amigos televidentes, un sismo tan fuerte que se sintió en buena parte del territorio nacional, incluso hasta en Honduras. Este video que tenemos en pantalla es cortesía de Jonathan Lazo, nos lo han enviado desde la zona de Los Cipreses, en Santa Tecla, un chico que agarró su teléfono en el momento del sismo. Vea usted el movimiento de ese muñeco que tiene en el sal. Escucha Ambiente. Ese fuerte estruendo que muchos salvadoreños, pues estábamos dormidos a esa hora y se sintió así de intenso, gracias a Dios. No hay víctimas mortales que se puedan confirmar hasta este momento. Tampoco mayores daños, pequeños derrumbes en algunos sectores. Información que, por supuesto, Eva, vamos a estar actualizando. Así es. Hay que aclarar también que por el momento se han registrado 12 réplicas y el último ha sido a las 4 de la mañana con 21 minutos. Nos vamos de inmediato hasta el Ministerio de Medio Ambiente. Ahí se encuentra la periodista Carla Torres con los expertos. Carlos, te escuchamos. Así es, estamos en el Ministerio de Medio Ambiente, específicamente en el Observatorio Medio Ambiental de Amenazas. Y está conmigo ya la ministra Lina Paul para darnos los detalles con respecto a esta serie de sismos que se han sentido desde las 3 de la madrugada aproximadamente. Efectivamente, tuvimos el sismo a las 3 de la mañana con 3 minutos. Está ubicado frente a las costas de la Libertad, a 66 kilómetros de la playa Misata. Hemos sentido también, esto es el mapa de intensidad instrumental, que es de este mapa tres cosas. Cómo se percibió, cuál es el daño potencial y cuál es la intensidad instrumental, que es una magnitud que se medía en escala de mercal y modificada. Y hemos visto cómo, sobre todo en la zona de la Libertad, Santa Tecla, el oeste de San Salvador, hemos tenido una intensidad instrumental de 7 en la escala de mercal y modificada, un daño potencial leve, sobre todo daño para las viviendas de Bajareque, Adobe, las mal construidas, con malos códigos sísmicos, y una percepción para la población de Fuerte. Para este tipo de sismos, realmente ya los concebimos en el lenguaje común como un tremoto. Hemos visto cómo esta intensidad baja un poco en algunos departamentos, zona de Aguachapán, Son Sonate, Chalatenango, en Mérida, Santana, y en la costa del país. Hemos tenido alerta de tsunami, esto es un protocolo que se establece para estos sismos. No hemos visto hasta ahora aumentos en las olas, debería de haber arribado ya a las costas de la Libertad, no hemos tenido reportes de aumento, sin embargo, por precaución pedimos siempre, por prevención, pedimos siempre que en toda la costa, cuidado, los pescadores no salgan al mar, a menos no en las próximas horas, hasta las 7 de la mañana, después de que haya pasado toda la alerta, a los bañistas estar fuera del mar en las próximas horas, incluso en todo el día, por prevención, porque pueden haber aumentos en las corrientes del mar. Acuérdense, hemos tenido un sismo o terremoto, como le llamamos todos, frente a las costas en las plicas de subducción. ¿Se habla de 12 réplicas desde la primera? Efectivamente, hemos tenido 12 réplicas, magnitudes entre 3.4 y 4.9, de magnitud en la escala de Richter, hasta las 4.32 minutos de la mañana. ¿Las recomendaciones también para la población? Y se hablaba de suspensión de clases en la zona costera. Bueno, lo primero, guarde la calma, por favor, infórmese, solo a través de los canales oficiales, ya el Ministerio de Educación dijo suspensión de clases en toda la zona costera y flexibilización de los horarios para las escuelas público-privadas en todo el país. Así es que, guarde la calma, infórmese, dejen de estar enviando Twitter con información desactualizada o de otros países o de otros lugares, información falsa que no abonen nada a la tranquilidad de los habitantes. Ya Protección Civil reportó algunos daños, un derrumbe en aguas calientes, en algunos otros lados, ya se está verificando las condiciones en todas las carreteras, los chorros, ya se dijo, está normal, se mostró una foto en las redes que era una foto desactualizada. Mantén la calma, infórmese por los canales oficiales y nosotros seguiremos monitoreando este evento. Muchísimas gracias, ministra. Así la información que nosotros tenemos muy actualizada desde el Ministerio de Medio Ambiente. Yo regreso la señal con ustedes. Estamos a la espera que se hagan presentes otras autoridades. Regreso la señal. Muy bien, Carla. Ya lo dice la ministra. No hacer caso a información falsa. Están circulando a través de las redes sociales imágenes de derrumbes que han ocurrido en momentos anteriores en el sector de los chorros y otros tramos también que aseguran que están cerrados. Eso es totalmente falso. Usted debe informarse solo con medios oficiales, como las autoridades competentes y, por supuesto, TCS Noticias, que le brinda una información confirmada de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Así es, Eduardo. Vamos a actualizar información. Vamos a hablar acerca de la suspensión de clases por 24 horas. Escucha bien. En toda la zona costera. Esa es información desde el Ministerio de Educación. Esta suspensión de clases es desde Huachapán hasta la Unión, con el objetivo de que los directores evalúen y reporten posibles daños en la estructura y salvaguardar la vida de la comunidad educativa. Como les decía, eso lo informa el MINED. Hasta el momento, la suspensión solo es en la zona costera de nuestro país. Ellos también afirman que es una acción preventiva y esperamos, dicen ellos, que los directores reporten inmediatamente a los canales correspondientes. Agradecen también su apoyo y agradecen también que solo nos informemos a través de los medios oficiales, como TCS Noticias y las respectivas organizaciones. Le vamos a presentar estas imágenes. Fueron captadas por uno de nuestros equipos durante la madrugada y fue el cierre, hay que aclararlo, temporal. Fue un cierre temporal como medida de precaución que se dio. Duró aproximadamente 45 minutos en el sector de Los Chorros, donde se generó el derrumbe de la vez anterior. No se dio el cierre porque se registrara un nuevo derrumbe, sino que las autoridades dijeron es una medida de precaución por si hay un nuevo deslizamiento de tierra. Como ven las imágenes, estaba lloviendo bastante fuerte en esa zona y tomaron a bien las autoridades llevar a cabo este cierre. Después de 45 minutos, la vía fue habilitada. Podemos confirmar que a esta hora de la mañana ya ha sido habilitada la circulación para las personas que van hacia la zona del occidente de nuestro país o los que vienen precisamente de esa zona a incorporarse hacia Santa Tecla o hacia San Salvador. Jennifer Hernández nos tiene.